¿Qué es el cuarto de pánico? ¿Tengo alarma o tengo un guardia o tengo un perro? Toda la estrategia que nosotros hacemos es dependiendo de dónde es que está situada la gente que voy a proteger. Es decir, no es lo mismo crear un cuarto de pánico donde tengo niños o donde tengo unas personas que sean discapacitadas. No es lo mismo tener un cuarto de pánico donde solamente hay adultos. Entonces hay que hacer una ruta de pánico. Hay una norma más o menos de una ruta de pánico no debe de exceder, digamos, a los 60 segundos. ¿Así es? Entonces tenemos que hacer un estudio de vulnerabilidad y riesgo, saber en dónde vamos a ubicar el cuarto de pánico. A partir de entonces el cuarto de pánico tiene que tener respaldo. Es decir, no solamente tengo un cuarto de pánico como tal, es toda una estrategia de seguridad. Tu cuarto de pánico no solamente te resguarda de situaciones de riesgo de tipo dolosa, es decir, de un robo o un secuestro. También te debe de servir para situaciones de riesgo de tipo imprudencial, como una inundación, un temblor, un incendio dentro de tu casa. El cuarto de pánico tiene que ser el lugar más seguro para tus valores. Por ejemplo, ahí es en donde usted solamente resguarda los documentos, su dinero, las cosas más importantes de la familia. También es para eso es que se crean los cuartos de pánico. Están blindados, sí, porque están resguardando no solamente de armas, de armas de fuego, sino también de fuego tal cual. También es toda una estrategia de seguridad para crear un cuarto de pánico. ¿Qué municipios ya están ahí en el Estado de México, pues haciéndose más clientes ustedes en cuartos de pánico? En Toluca, tal cual, hemos trabajado en Toluca directamente, en Metepec, hemos hecho varios cuartos de pánico. Hay que ver las circunstancias que rodean el cuarto de pánico, hay que ver a quién estamos cuidando, hay que ver qué es lo que estamos resguardando y entonces determinamos cómo lo vamos a resguardar. Es decir, si yo tengo un cuarto de pánico que voy a poner, por ejemplo, en esta oficina, ahora mismo se las muestro, yo tengo que saber qué es lo que tengo antes. Como te comentaba, si tengo un guardia, si ya tengo cámara, si tengo una alarma, para cuando existe una situación de riesgo de tipo dolorosa, todos esos dispositivos de seguridad debieron de haber funcionado. Y entonces se convierte en una situación meramente de estrategia de seguridad el nivel. De ahí es donde nosotros si terminamos el nivel que una oficina o un cuarto se va a blindar. No es el mismo nivel el que tenemos para un cuarto como en esta posición a uno que está a pie de calle. Por ejemplo, esta es una puerta blindada nivel 3. Esta es completamente operable para niños, solamente cuando apretamos acá, la puerta abre. La puedes abrir y es tan ligera como una puerta normal. Solamente aquí tenemos unos pasadores que son extras, que es una puerta normal. Es una puerta completamente segura y esta puerta te detiene hasta una data 47. O sea, sería como nivel 3. Este es un nivel 3 plus. Y es cristal. Tiene una buena puerta de cristal. Este es un acero balístico. Este es muy delgadita. Este es un nivel 2. Sin embargo, le dieron 18 impactos a esta placa con una 9 milímetros. ¿Ok? Estos son los impactos de una 9 milímetros. Y aquí hay un doble impacto. Es decir, que en el doble impacto ni siquiera perfora. Y esto es lo que llega a suceder cuando tú tienes una placa en una habitación. Tú recubres tu habitación con placa de acero balístico y esto es el efecto que dan los impactos de alma de fuego. ¿Qué nivel es este? 3. Está al ancho de un cristal nivel 3. Es para vintaje arquitectónico. Te digo que tan solo un cristal de 1,20 por 1,2 tiene que estar alrededor de los 90, 100 kilos. ¿Qué nivel es este? ¿Qué nivel es este? ¿Qué nivel es este? ¿Qué nivel es este? Gracias.